Estos malditos son tramposos por naturaleza, son los ladrones de América del Sur, son matereros. Han nacido robando, le robaron a los brivianos, nos robaron a nosotros, roban en los negocios, roban en el fútbol. Siempre van a tratar de sacar una ventaja para ganar con trampa. Su escudo lo dice, ¿no es cierto?, por la razón o por la fuerza.